Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. El día de hoy vamos a ver a los 3 mejores Pokémon de la Fight Cup, según P.E.P.O.C. Son el Top 3. El Top 1, Hakamo, que es un Pokémon muy versátil. El único, el único dragón lucha que vas a poder convocar. Aparte, todos los ataques son neutrales. Tenemos a Buswell, un Pokémon demasiado raro. Solamente lo han conseguido los que han participado en el GoFest y han tenido esa investigación de campo. Y a Snizzle de Hisui, ya que no contamos con Snizzler. Estamos bajos de presupuesto, disculpen por eso. Este video viene gracias a Eligu Falcón. Muchísimas gracias, Craig, por compartirnos estos combates. Ya sabes que tú también puedes compartirnos tus combates si tienes en la Fight Cup. Y acá lo vamos a estar subiendo al canal toditito. Bueno, si es que tienen algo interesante también para mostrar si ven que el equipo está muy roto o algo que no se ha visto casi nada. Lo que me gusta de Snizzle es que no le tiene que envidiar nada. Tiene puya nociva, bocajarro y golpe aéreo. Yo sé que el otro puede tener Garrombría. Puede farmear mucho más rápido los ataques cargados. Pero no tiene nada. O sea, no es que deje mucho que desear porque el golpe aéreo es súper eficaz. En la bocajarro ya sabes que se puede llevar a encuentro a cualquiera de los Pokés. Es muy, muy bueno en este caso. Quitándole el primer escudo va a lanzar el Bomba Fango. Yo espero que pueda hacer eso porque si le lanza el Bomba Lodo. Ah, y eso sí le va a doler. Es un daño neutral demasiado considerable. Vuelve, Thor, no el Thor, el Thor Ragnarok. Sino el Thor Pokémon. Ya tiene uno más y esto me encanta. Cuánto daño le puede hacer el Fuerza Bruta. Tiene que sí o sí utilizar su último escudo. No lo va a contar. No quiero utilizarlo. Ya sabéis que o se dio cuenta de que ya perdió y gana muy bien el primer combate. Solo para comentarte de que esto me gusta, me agrada. El Machamp casi no hace nada en este tipo de casos. El oscuro. Yo le considero que en esta ocasión sí es mejor llevarlo con el oscuro. Pega mucho más. Hace de que este tajo cruzado pueda verse intimidante. Puede pensarlo el rival inclusive dos veces si es que lo va a escudar o no lo va a escudar. Y José Du, ¿cuándo empieza esta copa? Empieza el día de mañana por la tarde. Va a cambiar. Así que si todavía no has visto también los equipos que te estoy dejando recomendado. Te voy a estar dejando acá una tarjetita en la parte de arriba. Puedes ir, checarlo, verlo. Para que ya puedas ir dándote una idea de qué equipos puedas utilizar. Si es que puedes utilizar los off meta. Si es que no tienes ninguno de estos pokés. Al costado, en la parte superior de cada pokémon. Te estoy dejando también el pokémon que puedes cambiar. En el primer caso de Buskwall. Si es que no lo tienes es Heracruz. Pero ya sabes que cada pokémon siempre tiene un ataque que lo va a caracterizar. En este tipo de casos el plancha es un muy buen ataque. Aparte que el fuerza bruta y el contraataque con las estadísticas que se maneja el Buskwall. Sneasel no tiene nada que envidiarle a Cellar. En verdad me gusta, me agrada. El golpe aéreo es súper eficaz para todos los luchas. Si te das cuenta, he podido reemplazar a un pokémon en este caso. Ya que no lo tenía el Yu. Y por eso le agradezco un montón. Y si no tienes a Hakamo también puedes hacerlo. Por como los buenos Aibis. El rank 1 de cada uno. Te lo estoy dejando igual al costado. Para que puedas tener una idea. Y también yo leo todos los comentarios. Por eso es que me he dado la idea. El abasto de poder a los pokés que pueden ser reemplazables. Todos sus comentarios son bienvenidos. Para seguir creciendo con los videos y el canal. Y una noticia interesante que te estoy informando. Sabes que la temporada se termina en básicamente dos semanas. Así que si tu cuenta no la has llevado a leyenda. Pues que espera papá. Acá te la subimos a leyenda. Cualquier información puedes hacerla acá debajo. En el correo va a estar en la descripción. Te subimos la cuentita a leyenda. O si gusta para la próxima temporada. Tú tranquilito. Nomás ten ahí tus pokés preparados. Y cuando menos te lo esperes. Aquí está papá. Tu cuentita llevada a leyenda. Ah, sí. Así que vamos a partir de ahora a tener eso. Un nuevo beneficio que le estamos dando al canal. Un nuevo plus. Para llevar la cuentita a leyenda. Así que todo eso en el correo. Puedes escribirme, hablarme. Y por ahí podemos acordar todo para esta nueva temporada. Todititas. Todititas llevarla a leyenda. Y también vamos a tener directitos por ahí. Para que puedas ver tu propia cuenta siendo llevada a leyenda. Puño y hielo. Bueno, no importa. Primer escudo. Plancha. Que esto me gusta. Me agrada. Cuánto daño le podrá hacer plancha. Es muy, muy chévere. Ay, esto me gusta. Cómo lo mueve. Cómo lo sacude. Pero puño y hielo no creo que sea suficiente para bajarlo. Uy, Lela. Es un puño dinámico. No me lo esperé. Plancha por un montón de tipo siniestro. Ya saben que es súper eficaz. Y esto le va a doler. Ay, papá. No lo nerfea nada más. Y aparece de nuevo con los puños. No si va. Puede resistir los ataques que pueda tener Scrafty. Decide utilizar el escudo solo para salvaguardar un poco más de vida. Y convertirlo en energía necesaria y así llevar los Scrafty fuera del camino. Súper eficaz en este tipo de primer caso. Ay, le quita más de la mitad de la vida. Y a básicos es esto. Se termina el tercer combate. ¿Cuál es el mejor equipo, José Edu? ¿Cuál es el que nos puede recomendar? Pues yo estoy esperando que Pippo lo lance. Apenas lo lance lo vamos a traer para el canal. O si no, también hay un Pokémon. Que sé que es un off meta. Que la verdad puede ser una sorpresa muy, muy interesante. Y sé que tú desde este momento lo tienes dentro de tu Pocket. ¿Por qué te lo digo? Porque todo el mundo ha visto este Pocket. Todo el mundo sí o sí lo puede tener. Así hayas iniciado hace una semana Pokémon GO. Este Pocket lo tienes ahí. Y sé que te puede servir o puede ser demasiado interesante. Para por ahí acorralarlo al rival con una estrategia muy digna. Porque este video lo vamos a traer de un rango leyenda. Que ese rango leyenda lo va a estar probando. Y viendo que DE también ha sido la idea muy interesante. Lo hemos sacado en los comentarios. Y ver qué tan bueno llega a ser. ¡Bot, Guales! Ya no sabes qué hacer. Ya puño, hielo. No, no sabes qué hacer el rival. ¡Aaah! Bueno, ya sabemos que el puño dinámico no le va a hacer nada. El puño y hielo es su mejor opción. Hace rato no sé por qué le lanzaron el puño dinámico. Si la mejor opción es el puño y hielo. Escaldar. Escaldar es uno de esos ataques. Que guau, papá. Te puede quitar tres cuartos de vidas. En esta ocasión yo quizás podría llevarlo con escaldar. Porque es un daño neutral considerable. Y para Hakamo podría hacer el puño y hielo. Ya que le hace súper eficaz. Aunque el escaldar también hace su trabajo. Por eso está muy recomendado con escaldar. Y a la vez el puño dinámico. Pero no deja nada que ver por detrás. Si es que lo puedes tener también con el puño y hielo. Y con el escaldar. Puedes dar la sorpresa por ahí. Porque ya todo el mundo puede esperarse un puño dinámico. Menos el puño y hielo. Yerbalazo no es muy eficaz. Es lo único malo que su estadística de defensa es demasiado corta. En el ataque sí que pega muy fuerte. Es un mini cañón de cristal. Pero no hay nada más. Así que pues nada más amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Mañana te voy a estar trayendo otra sorpresa. Estar atento al canal. Porque este era el team que necesitamos ver en el anterior video. Yo soy José Edu. Esto es Costas Games. Y nos vemos en el próximo video. Chao.